Continúan las investigaciones para tratar de aclarar los motivos del hundimiento del velero de lujo frente a la costa italiana de Sicilia. Murieron 7 de sus 22 ocupantes. Ayer se consiguió rescatar el último cuerpo. Hoy la Fiscalía Italiana asegura que no se ha imputado a nadie, ni siquiera al capitán del barco, Yosuo. Así es Matías, por eso ni el capitán, ni ozelandés, ni la tripulación están obligados a permanecer en Sicilia. Ahora mismo el velero se encuentra en el fondo del mar a 50 metros bajo la superficie. Parece que va a llevar un tiempo llegar a reflotarlo. En cualquier caso, tras las primeras investigaciones esta mañana, el fiscal ha asegurado que no haría falta recuperar el velero para una posible imputación por un delito por homicidio múltiple y por negligencia. Es Mike Lynch, el magnate tecnológico británico junto a su hija Hannah de 18 años. Ambos se ahogaron en el yate que se hundió el lunes en la costa de Sicilia. Ayer se recuperó el cuerpo de ella, el último de las siete personas que se ahogaron en el naufragio. Hemos hablado con todos los implicados, incluidos los miembros de la tripulación y los supervivientes, pero es posible que tengamos que volver a ponernos en contacto con ellos tras una investigación más exhaustiva. Ocurrió a las 4 y menos 10 de la madrugada del lunes, cuando todos dormían. En tan solo 16 minutos la embarcación se hundió. El velero de 56 metros de largo contaba con un mástil de 72 metros, el segundo más alto del mundo, y seis camarotes, tres a cada lado. En su interior también viajaba la mujer de Lynch. Fue una de las 15 personas que consiguieron salvarse. En el interior el escenario era muy parecido al del crucero Concordia. Los muebles, al volcarse, nos impidieron continuar con seguridad. El fuerte temporal con vientos de 150 kilómetros por hora desestabilizaron la embarcación. Un pescador de la zona aseguró ver una manga marina que zarandeó violentamente el barco. Según los bomberos, cayó de costado mientras se hundía. Las víctimas intentaron buscar refugio en los tres camarotes del lado izquierdo del barco que seguía en la superficie. Allí encontraron todos los cuerpos, seis de ellos en un camarote y el de Hanna en otro, el más alejado de la salida. El mobiliario estaba flotando alrededor y todos los cuerpos quedaron atrapados. La Fiscalía investiga un posible delito por naufragio y homicidio múltiple. Y aunque no hay ninguna persona imputada, asegura que la investigación se encuentra todavía en fase inicial.